Creo que es un equipo muy, lo que es el Valencia, lo que se le exija a un jugador de Valencia, con mucho carácter, peleando hasta el final, superando cualquier tipo de adversidad, sea del carácter que sea, yo creo que estamos de enhorabuena, ha sido un esfuerzo brutal lo del miércoles, volver a jugar después de apenas dos días es brutal también, la verdad que es una pena que el calendario tenga ese tipo de situaciones, pero bueno, ojalá sigamos así. Hay que agradecer, la verdad, a título personal y como grupo, en nombre del grupo, agradezco el apoyo de la gente, evidentemente lo del otro día fue un poco frustrante para todos, por lo que habíamos generado y por lo que podíamos haber conseguido, pero bueno, todavía está en nuestras manos y como siempre, pues bueno, han vuelto a llenar Mestalla, han vuelto a empujar, han vuelto a ayudar y yo creo que se ha llegado a un premio también merecido. Haber cumplido un sueño y contentísimo de haber podido salir, de haber debutado y sobre todo haber ganado. Al primer momento casi que ni te lo crees, pero bueno, estás ahí en el banquillo y es porque puedes salir y bien, contentísimo y con muchísima ilusión hasta que salió al campo. Sobre todo de que tenía que mentalizarme que estaba jugando al fútbol, no pensar en que era debut ni nada y a defender a muerte y a luchar con el Valencia. Tengo clarísimo a quién se lo voy a dar, va a ser para mi abuelo, que es el que ha estado conmigo y me ha llevado al fútbol desde los cinco años, por él es que empecé a jugar y está clarísimo que es para él. Hoy creo que hemos demostrado lo grande que es este equipo, que antes de las adversidades se crece, veníamos de un empate en tres semanas, pero bueno, hoy era un derbi, estábamos muy motivados y al final nos hemos llevado la victoria. Nosotros, como he dicho, hemos sabido esperar el momento, hemos jugado nuestro partido y las ocasiones que hemos tenido las hemos aprovechado y al final por eso hemos ganado el partido. Sabemos que la afición es nuestro jugador número 12, que ellos nunca nos fallan y bueno, nosotros estamos súper orgullosos de que nos acompañen en todos los partidos y bueno, nos animen hasta la muerte. ¡Gracias!